Reynoso, buen día a la audiencia de Sonora, y es que en la entrada a Tegma de la zona 12 de Capitalina se reporta el fallecimiento de una persona por politraumatismo general. Los bomberos voluntarios acudieron a esta emergencia y ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a una persona de aproximadamente 30 años de edad, según lo relata el portavoz de la institución de socorro Alfredo Catalán. Escuchamos parte de lo que indica a Sonora. Los de la décima compañía reciben un llamado de alerta que en la calzada Raúl Aguilar Batres y 49 calle de la zona número 11, en la salida al Tegma, se había registrado un accidente, de inmediato se movilizaron técnicos y urgencias médicas de esta benemérita institución, quienes al llegar a este lugar localizan a un hombre de 30 años aproximadamente fallecido por politraumatismo. Según indican curiosos, en este lugar, esta persona momentos antes fue atropellada por un vehículo, el cual no se encuentra en este lugar. Bomberos voluntarios de la décima compañía están a la espera del Ministerio Público para los trámites correspondientes. Era Alfredo Catalán, portavoz de los bomberos voluntarios, quien confirmaba el fallecimiento de una persona de género masculino sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12. Sí.